Vamos a empezar a grabar. Bueno gente, ¿ya? ¿Quieres ahí sonar? Bueno hermosa gente, como lo prometido es deuda, aquí estamos grabando ya maquillando a Mane para que vean cómo va a quedar. Como qué tono te pondré de polvo. Estamos maquillando a Mane para la Ofi, como ven. Ya ustedes querían que yo la maquillara, la pusiera bonita. Entonces, pues ahí vamos a ver cómo tal, cómo queda. No soy una experta, pero yo voy a hacer lo posible por dejarla bonita, más o menos. Tampoco, porque no voy a dejar tan guapa y me voy a abagar todos los clientes. No, no creo. Miren, la estamos maquillando. Ya le pusimos la base, ya le estoy poniendo el polvo para la sombra. Entonces, ahorita vamos ya a maquillarla, a transformarla de ogro a una hermosa princesa. De bruga mariposa. De bruga mariposa. ¿Cómo qué color te pondré de sombras, hermana? El vestido es como... Ajá, entonces te voy a poner colores neutros. Tú a mí déjame ser, ¿sí? A mí tú déjame ser. Tú pida. Levanta de ahí un curso. Ponte. Ay, ahora que un curso también. Le estamos poniendo un iluminador en el lagrimal para que le dé un poquito más de vista. Vean. Yo siempre he dicho que el iluminador en el lagrimal es... Le da un ojo... Le da una vida al ojo más bonita. Así, hermana. Así. Así. Le da... Así, claro. Así. Mira. ¿Ya viste? Ay, no. Mi papadota. Jesús. No importa, pues. ¿Por qué todas tienen papada? No entiendo. ¿Por qué las hace Dios con papada? Por gordas. ¿Eh? Por gordas. ¿Y te sientes bonita así? No. Ya próximamente en la dieta. Si Dios quiere, el otro año. Ay, ponte a hacer dieta desde ahorita. ¿Cómo para el otro año? Ay, mira. ¿Cómo para el otro año? Ponte a hacer dieta desde ahorita. Desde mañana. Ya ya va. Baja a las garnachas. O sea, todo lo que no te... Lo que tu cuerpo no necesita. Maldita. Maldita. Maldita liciada. Gordita. Así, mi amor. Así. Cada que no me ponga la cara de tu gran cachitabana, oílo bien. Ven, digo Miguel Galván. Estúpida. Digo Miguel Galván. Digo, a este pasa. Y si haces la cajetación de Miguel Galván. ¡La hora pico! ¿Sí, Jota? A ver, vamos a ver. Y las pestañas que traías a medio de chiles ayer. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Cuáles? Espérame. Esta. Ok. Dame rapidito, rapidito. No, esas son las mías. Ahí están las tuyas. ¿Están más viejas? No, las mías están nuevas. ¿Cómo te atreves? Estúpida. Me iba a sentir que te tengo las cosas viejas, ¿eh? Las mías son naturales. Todo lo tuyo natural. Sí. Está bien feo. Pero de panochichita. No, esas son las mías. No, las de soñan brillas. Ya, ya, pues ya. Ya, cálmate. Cálmate. Porque me difamas súper mal. Vamos. Yo este tutorial siempre lo veo en TikTok. Y me gusta porque te da... Hace que el... Hace que el... ¿Cómo se llama? Ay, no. Lo que tengo que hacer. Transformar a las nuevas generaciones. Así yo hubiera querido que me hubieran ayudado a mí. Pero jamás que me ayudaron a mi hija. Al contrario, a mí me hacían la maldad bien feo. A mí me hacían la maldad muy feo. Me dejaban bien turbia. Pero pues toda esta vida se paga, hermana. No creas que no. A ver. Guapísima. Así. Y los tensores. Y así. Acción. Vamos a ponerte un cafecito muy neutro. Para que no se temía el... Así. ¡Gorda! ¡Así! ¡Ay! Me caí en mi estresa. Yo siempre he dicho, gente. El café es lo... Lo... ¿Cómo se puede hacer? Esencial. Esencial. Es que me trabo toda. Lo esencial para un maquillaje de noche. Un maquillaje de noche. Siempre pónganse el café. El café. Y verán que el maquillaje les va a estar... Les va a dar una buena vista. Les va a dar un buen... Un buen aspecto de su rostro. Entonces ahorita estamos maquillando aquí. Vamos para acá. Vamos a verme un poquito así. Ándale así. Estamos maquillando aquí. Miren. Siempre todo para afuera. Todo para afuera. El exceso de la sombra. Para que no se les vea como aquí como todo... Todo encapsulado aquí la sombra. Miren aquí. Vean cómo queda. Sí. Perfectísima. Ya dice. Ahora para acá. Púntase la cámara. Bien. ¿Qué? Sí. ¿Qué estás haciendo, mamá? Cuéntale, Gorda, cómo fue tu primer... Ayer tu experiencia con los clientes. Ayer en tu trabajo que ganaste. ¿Cómo te sentiste haber ganado 500 pesos ayer en tu trabajo después de vender tu hermoso y delicioso cuerpo? Pues súper fácil. ¿Qué hiciste? Nomás me vas a decir todo lo que hiciste así como... A ver, ¿qué te dijo el hombre? Mira, tú ibas... ¿Tú dónde estabas? Paradita. Ajá, parada como mujer. Ajá. Y llegó el hombre. Cuéntales cómo era el hombre. Cuéntales. A ver. Cuéntame cómo era el hombre porque yo la verdad no vi cuando... Bueno, el coche tenía placas de San Diego, obviamente. Me dijo, ¿cuánto, hermosa? Le dije, 5 minutos, 500. Dice, súbete y ya nos fuimos al hotel. Ay, tampoco me dices de perra que vas a empezar a decir que 5 minutos, ¿eh? Bueno, fueron 10. Ya ni yo cobro, ya ni yo hago eso. Ay. Bueno, fueron 10. Cuéntales bien, ¿no? No vayas a pasar con tu mamá de las áreas de diva ni de grandeza. Cuéntale como una gente humilde porque luego la gente te va a sacar. Bueno. Ajá, le dije... Fueron 20 minutos. Y ya. Pero solo tardó como 10. Ajá. Y ya, o sea, no es nada del otro mundo. O sea, lo que otras lo hacen gratis, nosotras lo hacemos, pero pues cobramos. ¿Y cómo te sientes después de trabajar en un trabajo normal? Ahora a estar en la cariñosa, en la vida galante de noche, prostituyéndote, veniendo tu cuerpo. ¿Cómo es lo que te sientes? ¿Tu mamá qué te dijera si supiera que te dedicas ya a esto? Porque obvio que tu mamá a lo mejor va a ver el video, ¿verdad? No, puta, no importa. Ahora te va a mandar un mensaje de WhatsApp. O sea, mi hija te miré allá en la oficina trabajando. Pero espérense. Cuando las mamás de las otras saben que trabajamos en esto, hay muchas que de primero no lo toman, no lo aceptan. ¿Me entiendes? Si no aceptan que eres trans, que eres gay, que eres lesbiana, imagínate, van a aceptar que su hijo se prostituya, que venda su cuerpo. Para mí, la verdad, pues no fue tan difícil. Bueno, en un principio sí, pero mi mamá como que lo fue aceptando. Y la verdad, las mamás de ahora, a veces cuando piensan que una tiene una hija que trabaja en la vida galante, en la oficina, en la cariñosa, piensa que una a veces gana mucho. Mi mamá es así. Mi mamá, la verdad, es muy interesada. La verdad, yo no le he mandado nada, gente. ¿Por qué? Porque mi mamá es así como que muy interesada en ese aspecto. Entonces, pues yo la verdad, yo digo, si tu mamá mirara el video, si yo lo digo, la compartida de otra persona. Y que dirán, mira, ¿cómo se llama tu mamá? Bueno, si se puede saber. Cámbiale el nombre nada más. ¿Cómo le ponemos? Ponle esta estrella. Estrellita. Estrella. Ponle que tu mamá estrella, vea el video y que diga, ay, mira, mi hijo, después de trabajar en un trabajo normal, ya se anda prostituyendo. A lo mejor se va a poner triste o... Pero con el paso del tiempo, hermana, va a agarrar el pedo, va a agarrar la onda y va a decir, ay, pues... Pero pues yo confío que aquí las chicas de YouTube nos van a guardar el secreto. Muy bien. Te estoy preguntando bien, ¿qué tu mamá qué respondería a esto? Pues es que no. Que tú haces una pregunta bien, no me la contestas bien, gorda. ¿Por qué es así tan cortante? Ay, pero no fueran tus payasadas de, ay, bolsa Gucci, bolsa Chanel, porque no tienes nada de eso. No te sientas la muy, la muy maiguao cuando no eres la guau. Eres muy miau. Eres muy miau. No sé cómo reaccionaría, la verdad. Es que, mira, hay que ser realista. Tu mamá como que sí se va como que a estresar. A atacar. Ajá, ¿por qué? A ver, aquí es esto porque aquí es muy complicado esto. Ajá. Sigue platicando. Perdón, gente, que nos hemos quedado mudas, pero aquí no me gusta que hablen cuando maquillo porque... A ver, no lo hagas. Entonces yo digo que tu mamá como que sí se enojaría, ¿no? ¿Tienes papá? Sí. Y luego los papás son más homofóbicos. Seguro los más homofóbicos son los que se han echado los jotitos. ¿Tu papá no crees que se haya echado un cuento ya? No sé, la verdad. Yo digo que sí, ¿no? Pues todos, ¿no? Tu papá está guapo. ¿Tus hermanos? No tengo hermanos. ¿Hermano? Ajá. ¿Esto sería la única? ¿Era sería un hombre? Ajá. Como yo también, yo no tengo hermanos. Yo hubiera querido tener un hermano, la verdad. Ah, yo también. Más de papá. Yo si hubiera tenido un hermano, yo fuera bien celosa. Usted no está para saberlo, pero voy a contárselo, pero... Mi mamá tuvo un aborto. No un aborto, se le vinieron los gemelitos. Porque, pues mi mamá, ¿cómo lo voy a decir rápido? Mi mamá, cuando la última hermana que yo tuve, la operaron para que no tuviera hijos. Entonces, cuando mi padrastro se juntó con mi padrastro, mi padrastro quería tener hijos. Entonces, la... Pues mi padrastro la mandó, la mandó, de hecho la mandó para acá, para Tijuana, para que la operaran de... Para que le unieran las trompas. Sí le voy a poder llamar la matriz, ¿no? Las trompas, ¿no? Algo así. Entonces, la mandó para acá, para Tijuana, para que la operaran. Pues, gracias a Dios, mi mamá salió todo bien de su operación y eso, ¿verdad? Entonces... Ay, ya me manché. El doctor le dijo que se esperaran casi un año para poder tener hijos. Pero, pues, mi mamá y mi papá no se esperaron ni tres meses. Y de andén les... Tuvieron... Mi mamá se embarazó. Mi mamá se embarazó. Mi mamá se embarazó, gente. Y a los dos meses, tres meses, se le vino la... Se le vinieron los niños de... Los gemelitos. Y eran gemelitos. Y entonces la operaron a mi mamá para sacarle los niños porque se le crearon afuera de la matriz. Pero, ¿qué les iba a decir? Eran dos gemelos. Era un niño y una niña. Me acuerdo que el niño... Me acuerdo que los fetos, porque se puede llamar así, no fetos. El niño ya venía como formadito, algo así. O sea, ya se miraba como formadito bonito. Y la niña era como un coágulo, así como de pura carne. Nada más con los puros ojitos así, se le notaban. Ahí era bien, algo bien chistoso. Y, pero, pues, imagínate. Pero si le dijeron que se esperara un año, pues no lo esperaban. Si no, también mis hermanitos ya tuvieran como unos... Casi como unos 15 años, ya tuvieran los niños de mi mamá. Y por eso es que yo digo que siempre me quedé con la esperanza de tener un hermano. Pero, pues, no, no se pudo. No se pudo tener el hermano. Pero, ¿verdad? Yo si hubiera tenido un hermano, yo hubiera sido algo bien celosa. Ajá, a ver, ¿vale? Sí. Esto es enchinador, ¿verdad? Para el arrastre español. A ver. ¿Eh? ¿No? ¿Ya lo puedo abrir? ¿Ya? Claro. Hazla para arriba del ojo. Para arriba del ojo. No tanto, así. Aquí ya estamos aplicando la máscara de... La mascarilla de... La máscara de Rimmel para... Que le pegue a la parrilla. No tanto, así. Yo tenía un Rimmel, pero no me acuerdo. Para arriba. Vamos a ver qué tal queda Manelic el día de hoy. Un poquito. ¿Está las pestañas, Manelic? ¿Está la pasada? ¿Está la pasada? Ahí voy. Déjame. Déjame que... Para arriba del ojo. Espérate, déjame la pasada. Entonces, vamos a poner las pestañas. Yo le voy a hacer algo sencillo, gente. Ustedes saben que a mí no me gusta marcarle la cara a las chicas tanto, porque no soy profesional en el maquillaje. Yo trato de ayudarlas con lo que yo puedo, con lo que yo sé. Entonces, no me vayan a criticar, espero. Y les agrade el maquillaje con mucho cariño. Yo se lo estoy haciendo a ella. Dame una casaña. Que yo le estoy haciendo... ¿Por qué no les cortas a las pestañas? ¿No te calan? No. Monta las tijeras. Yo les voy a cortar poquito. Entonces, yo se lo estoy haciendo con mucho cariño, gente. El maquillaje a ella, espero y le guste. Entonces, ahorita para que vean el antes y el después. Me estoy dando prisa para terminarla rápido, para que no dure mucho el video. Y ustedes lo puedan apreciar y lo puedan calificar que del 1 al 10, cómo quedó, la verdad. Porque yo no soy perfecta en esto de maquillaje, pero como les digo, como me gusta ayudar a las chicas, ya que se superen, a que les vaya bien. Espero y esta chica, pues no me vaya también a hacer lo mismo que las otras, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí me gusta ayudar a la gente. Bueno, a veces. Hay que ser agradecida. O sea, tampoco soy una mintadero para andar por todo el mundo ayudando a la gente. Pero la chica que se acerca a mí y la chica que quiera a ella, pues así que yo la ayude. Con gusto, a mis posibilidades yo la ayudo, ¿verdad? A mis posibilidades yo la ayudo. Entonces, pues esperemos que esta noche triunfe ella más de lo que triunfó ayer. Le vaya muy bien. Porque, pues qué padre, ¿no? Que todas ganemos y se sienta padre que traigas tu dinero, que valga la pena la desvelada, el sacrificio estará ahí parada. Porque ahorita últimamente ya teníamos frío. Entonces, pues a mí me da gusto que ella ya es su primer día, haya ganado sus primeros quinientotes pesotes, que ya no trae nada, ¿verdad? ¿Cómo traes todavía? ¿Cómo traes? ¿Poquito? ¿Nada ya? ¿Cómo? ¿Como trescientos? Gorda, ayer estabas gaste y gaste, Gorda, ¿y cómo que todavía te quedan trescientos? Miren, compró una bolsa de ropa que se lo dieron en doscientos pesos, compró marucha, no, traía el bañero, perra. No lo vayas a abrir. Esto es lo más difícil de maquillaje. Bueno, para mí se me complica más esto. Ábrelo. Despacito. Ábrelo tantito. Despacito, despacito, despacito. ¿No te calan? ¿Seguro? Ábrelo. Ábrelo ya. Ay, es que se me ha quedado acá, toda la calvicie se me ha quedado. Miren, ella se ya va quedando gorda. La voy a levantar a las pestañas para que se mire un poquito. No parpalles mucho porque si no se te van a quedar despegando. No quiero eso. Estar batallando con las pestañas. Que luego... Ahí está. Vamos a poner un poquito más de delineador arriba para que la pestaña se le mire un poquito más... Manda. Natural. Miren cómo va quedando. Sí va quedando bonita. Entonces ahí comenten, ¿eh? Ahorita. Me falta poquito, pero... Ahorita la vamos a dejar bonita, van a ver. No, no. 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 Te voy a poner un poquito más grueso el delineador. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Andele ya. Miren. Chequen cómo va quedando. A ver, abren los ojos despacito, despacito, ¿eh? Ya. Espera. No, sí. Ya salgo. Vean. Vean cómo va quedando. Vean cómo está quedando, mamona, ¿eh? La verdad. Me está gustando mucho, la verdad. Vamos a poner un poquito de briquitos para que él le dé un abrazo. Si no lo voy a abrir, ¿eh? Hasta que siempre que se seque el parte para acá. Mira cómo va quedando. Cómo va quedando. No lo habrás. No lo habrás. No lo habrás. Ojalá les guste y también más que nada que ella quede contenta con el maquillaje. Como la rosa de Guadalupe. Lo siento, ¿está bien húmedo? Sí. ¿Puede ser seco? Sí, húmedo todavía. Bueno, que seque todo el pe... Ay, se te vieron todos los huevos. Se te vio toda la... La campana. Belén. Campanas de Belén. La carpa de Cielo. Que los ángeles tocan. Ay, la hermana, sí. Ni yo. Échale. A ver. Échale. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver que la gente ve. Abre el ojo. No puedes abrir ya, no puedes abrir. Espérame. A ver, vamos a ver. ¿Qué cala este? ¿Cómo lo sientes? Un poco pegado. ¿Cuál? Pues que es el... Es el... Es el... Es el glitter. Abre, papá. Sí. Pero no me mires, no me mires Visca. No me... No me mires Visca. Me voy Visca. A ver, así. Sí me voy Visca. Es que es por el delineador. ¿Pero te vas a echar poquitas o gotas? Bien, a ver. A ver, está tu cámara. ¿Eh? ¿Cómo, bebé? Sí, porque la pestaña te hace ver Visca. ¿Verdad? Yo también siento como como me veo Visca con la pestaña. A ver. Ay, ahora. ¿Qué tal? No me lo cierres. No me lo cierres porque no, si no te voy a manchar, vas a matar. Ábrelo. Ábrelo, 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 así. No lo cierres. Acabo no te hago nada. Más poquito porque no. Ahorita vas a ver, ¿eh? A ver. Me quedo un poquito más checo. Yo te lo compongo ahorita. Es que tú te mueves mucho, gorda. Sí, me trato de no moverme. Pregunta con la otra, te voy a poner más polvo y ya con el polvo, ya ves, aquí, ¿sí? Ábrelo. Sí, te lo voy a quitar. Sí, te voy a poner polvo, de mujer. Vale. Ay, se me va bien. La verdad es que sí se ve un poquito. Y este para allá. A ver. ¿Te va a tener el cuello? Cuando ya con la peluca pues te va a tapar toda esta parte de acá. Ahora la boca. Algo rápido y sencillo, ¿verdad? ¿Cómo te estás sintiendo, hermano? Muy bien. No, pues te ves mejor que allí, es la verdad, ¿eh? Sí. ¿Cuánto va el movimiento? La presencia es un poco lo corto, no puedes mover la presencia. ¿Levanta el cuello? ¿Levanta el cuello? Aunque no tengas. Levanta el cuello, que no tengas. Evelyn, Wendy, levanta el cuello. Deja tu comadre. No, pero deja que tienes aquí. Sí, tengo unas como... Son como hechichas de puerca, ¿no? Salen por exceso de... ¿De qué? Yo no sabía de qué ver, cuéntame. De... ¿Cómo? Abre el ojo. Bueno, no llevas una buena alimentación. Ya ves. Pero eso... Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Cuántos kilos pesas, hermano? En total. Yo peso como 100. ¿En serio? Bueno, o sea... Claro, no estoy orgulloso. Ya estás tan gorda, no es por bufarte, pero no... O sea, te ves, pero no estás... Es que a veces la cámara no nos favorece. Porque a mí dice que estoy bien. Bueno, a ver, pues si tengo... Salvis ya, pero... Pero en persona, ¿no? ¿A quién no? Yo creo que mucha gente le quiere entender. O sea, no sé por qué, pero... Por ejemplo, yo me veo muy así, muy ancha. Ajá, y te veo muy ancha en la cámara y en personal, ¿no? O sea, es que no sé por qué. Creo que ese es el ángulo de que... Ajá, a ver. Hasta la cámara, sí. Pero no hagas viscosa, sí. Ok. Dale para acá. Mira para arriba. Sin bajarme la mirada, ¿eh? Dime cuándo vas a parpallar para quitar el... Ajá. Y yo... Y yo te salgo hasta por allá, no por la antena. Ábrelo. 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 Si quieres más, me dices otra que se te sequene. Sí. Te voy a poner abajo un moradito. Te loco más perro todavía ahí. Y tiemblen. Y tiemblen. Porque voy a trabajar a salir con todo. O sea, ¿a ver? No, ábrelo. 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 Te voy a poner aquí, ¿eh? Para soportar. Ábrelo, ábrelo. No me lo cierres porque si no me va a arreglar a ver todo aquí. Cuántate. A ver. Por el maquillaje, hermana. Por el que te echas botas. ¿Te lo puedes poner? No. Esto no me falta. A ver. Yo estoy tratando de hacer lo que yo puedo. Yo no soy una maquillista profesional ni nada, ¿eh? Yo estoy tratando de hacer lo que yo puedo, gente. La verdad. Así como lo hice con otra chica. Así lo estoy haciendo con ella. ¿Verdad? Sí. Yo no estoy diciendo que hay... Soy una profesional. No. Porque no lo soy. Entonces. Yo no soy una profesional. Yo no soy una profesional. Ni mucho menos me creo la... ¿Cómo se llama? La make you. Pero no. Yo trato de hacer lo que puedo. Y ayudar a las chicas como lo repito. Entonces. Pues aquí estamos haciendo el intento. El intento de ver cómo queda. Me falta la ceja nada más, ¿eh? Que se la voy a hacer. Ábrelo. Ábre los ojos. Ábre los ojos. Para arriba. No los cierres, por favor. No los cierres porque te va a manchar la pestaña. Cerrar de ojos. Ojalá. ¿Te va a gustar o no? Dime la verdad. Sí, está bonito. La verdad. Si no te diría. No. No, pues te quito todo. Te he hecho todo negro en la cabezota. Para que te veas más iluminada todavía. A todo lo que da el iluminador. Ah, a mí me gusta mucho el iluminador siempre. Te vas a ver otro aspecto más bonito. Fíjate acá. Ahora sí vas a gustar más mona mi marido. El del del Uber. Es lo que quieres ver, impresionarla. Ay, ¿cómo se te ocurre? Es lo que quieres. Como que me quiere bajar un marido. Déjenme decirle, Céline. Me quiere bajar un marido. Jamás daría. Ahí está. Aquí. ¿Qué más me falta? La ceja nada más. La ceja te la voy a pintar con lumón. ¿De qué? De qué número. Del cero. No tienes forma en la ceja. Pues no tienes forma en nada. No tienes forma en la ceja. No tienes forma en el cuerpo. No tienes forma en el... Magoto. Pues tú sí estás como que para llorar, ¿no? Otra vez que te he prestado unos vestidos míos. Verán, visto cómo... Me parece un tamal de hoja de plátano. Es que ya está así. Yo soy así. O sea, ¿cómo? A ver. Así, así. Mira, qué bonita. Mira. A ver, mira. Qué perra. ¿Cuál te gusta? Sí, ¿no? Sí. Pero siempre me sale una ceja más punta que otra. Mira, te lo doy forma si quieres. Sí. Casey, ¿qué andas haciendo, mami? ¿Qué tiraste ahora? La diadema. ¿Cuál te parece a Blanca Nieves? Pues te tragaste a los siete enanos. Te tragaste. Parezco Negría. Negra Nieves. Parezco... Pero te los tragaste, ¿verdad? Escúpenos fuera. Pareces Blanca Nieves. A ver. A ver. A ver, te le voy a dar forma para que se te mire más mucho la ceja. Ay, me veo como toda una pirujita. Pues es a lo que vas, reina. Es a lo que vas, princesa. A verte como una verdadera pirujita. Pero muy muy. Para que te veas... Es a lo que vas en modo putita, ¿eh? Vas a la cariñosa en modo putita. A cariño. Dale. Mira. Dale en la papada. Dale unos en la mera papada. Así para que te veas. Sí, les enseñamos como sea con peluca porque ya... Sí, ya. Ahora está. Ahora está no después. A los 20. ¿Ya te tomo ya, claro? Ya nada más si te pongo el labial. ¿Qué color te pongo el labial? Vamos a ver. ¿Eh? Dale así. Ahí está. Ahí está. Ahí. ¿Qué? 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 Oede? Nos vemos. Bien